hola amigos de nuevo con lo mejor de la música colombiana y hoy nos vamos con un hermoso tema llamado rita composición de mi padre el maestro francisco pacho zapata organista antioqueño a mis espaldas algunas de las carátulas de sus trabajos discográficos y bueno este tema es bastante alegre espero que lo disfruten suscríbete 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.